Un fuerte aplauso a la Vicaría de San Juan Pablo II, que está conformado por los Decanatos del Señor de los Milagros y San Felipe de Jesús. Levanten la mano nuestros hermanos de la Vicaría, Pablo VI, San Juan Pablo II, levanten la mano. También nos acompañan nuestros hermanos de la Vicaría de Santo Toribio Robo, que está conformada por los Decanatos de los Santos Reyes y el Santo Cura de Ars. Levanten la mano nuestros hermanos de los Decanatos de los Santos Reyes y el Santo Cura de Ars, que no decaiga ese ánimo. Asimismo, nos acompaña la Vicaría del Señor de la Misericordia, que está conformada por los Decanatos de San Francisco, Santa María de Guadalupe y el Espíritu Santo. ¿Dónde están nuestros hermanos? Levanten la mano. Bienvenidos sean todos. Demos también la bienvenida a nuestros hermanos de la Vicaría, Pablo VI, que está conformada por los Decanatos de San Ignacio de Loyola y Cristo Rey. ¡Decanatos San Ignacio de Loyola, Cristo Rey! ¡Un fuerte aplauso! También con mucho recogimiento nos acompañan nuestros hermanos de la Vicaría San Juan XXIII, que está conformada por los Decanatos San José Sánchez del Río y San José. ¡Un fuerte aplauso San José Sánchez del Río y San José! Con gozo de seguir compartiendo esta fiesta diocesana, saludemos a todos nuestros hermanos y hermanas peregrinos, que nos acompañan de alguna parte de la República Mexicana. Bienvenidos, levante la mano los que son de otras diócesis o del país. Bienvenidos. De manera muy especial, también damos la cordial bienvenida a los compañeros de nuestro Seminario San José, en sus diferentes etapas, Seminario Menor, Curso Introductorio y Seminario Mayor. ¡Un fuerte aplauso para nuestro Seminario de San José! ¡Un fuerte aplauso para nuestro Seminario de San José! Como cada año, se ha elegido un lema pastoral en nuestra diócesis. El lema es el siguiente, Persona y Dignidad, Evangelio para nuestra sociedad. Les invitamos a responder fuertemente. Se dirá la primera parte y ustedes responderán la segunda. Entonces, vamos a hacer unas pruebas. Persona y Dignidad. Que se escuche más fuerte. Evangelio y Dignidad. Persona y Dignidad. Con inmensa alegría, dispongámonos a celebrar la Eucaristía, recibiendo con un caluroso aplauso a nuestro Obispo, Don Héctor Luis Sánchez Morales. Y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, de Nezahualcóyotl. Queridos hermanos, les invitamos para que con mucha alegría, cantemos a nuestra Madre del Cielo. Todo mundo, cantamos fuerte. Aplaudimos todos. Fuerte aplaudimos a la Virgen. Juntos como hermanos, que se oiga la diócesis de Nezahualcóyotl. Juntos como hermanos, que se oiga la diócesis de Nezahualcóyotl. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Más suerte. Juntos como hermanos, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Todos cantamos. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. Fuerte. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana, bajo Altepeya. recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor nuestro obispo don Héctor Luis Morales Sánchez y al presbiterio también fuerte el aplauso suicuro suicuro Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada. Todos quito una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con tempe ya. ¡Juntos como hermanos! ¡Todos! En el cielo una hermosa mañana, en el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con tempe ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con tempe ya. ¡Juntos, cercana y mexicano! ¡Desde entonces para el mexicano! La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con tempe ya. ¡Todos cantamos! ¡Venga la voz! ¡Desde entonces para el mexicano! ¡Suscríbete! 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 una hermosa mañana. ¡Fuerte! La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepe ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepe ya. La Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepe ya. Que elevan sus ojos, que elevan sus ojos, que elevan sus ojos al tepe ya. Todos, levanten la mano todos, que no decaiga el ánimo, todos con las manos arriba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ahora, el canónigo Gustavo Watson Marrón, de este insignia y nacional basílica de Guadalupe, dará la bienvenida al señor obispo, aclero y al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Nezahualcóyotl. Excelentísimo señor obispo Héctor Luis Morales Sánchez, obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl. Hermanos sacerdotes, estimados seminaristas, muy queridos, fieles que han venido en peregrinación de la diócesis de Nezahualcóyotl. Reciban un saludo del eminentísimo señor cardenal Carlos Aguíarretes, arzobispo primado de México, del rector de la basílica, monseñor Enrique Glenny, del venerable Cabildo de Guadalupe, de todos los sacerdotes que trabajamos aquí y de todos los empleados de esta basílica. Sean bienvenidos a esta Casa de la Patrona de América, a este lugar santificado por la presencia de la Santísima Virgen, de la imagen bendita de Santa María de Guadalupe desde el año 1531. A todos nosotros que trabajamos en este lugar, nos da mucha alegría la presencia de ustedes. Encomendamos a la Santísima Virgen los trabajos pastorales de la diócesis de Nezahualcóyotl y todo el desarrollo de este año de la juventud que ustedes están también celebrando. Pedimos de manera especial a todos ustedes una oración para que esa violencia que afecta a tantas personas y que también ha costado la vida de muchos sacerdotes, incluso de uno de aquí, de la basílica víctima de un secuestro hace pocos días, pueda ir terminando, pueda ir cesando, que nos ha afectado mucho a todos nosotros. Y como un signo de esa unión, de esa amistad y de esa comunión entre la basílica y la diócesis de Nezahualcóyotl, reciba usted un regalo del rector de la basílica, que es un libro de él sobre espiritualidad guadalupana y un pergamino con la imagen de la Santísima Virgen. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras de la representante de la Pastoral Juvenil, Diosesano. Excelentísimo Padre y Pastor de nuestra diócesis de Nezahualcóyotl, ilustrísimo Señor Canónigo, representante del cabildo de esta basílica. Hemos venido en peregrinación para dar gracias por un año más de vida de nuestra diócesis. Hemos venido a celebrar a San José Obrero, ejemplo de vida para nuestra gente trabajadora y con fe viva. Estamos aquí ante la Santísima Virgen María de Guadalupe, que quiere acogernos como hijos suyos entre sus brazos y para estar junto a su Hijo Jesús presente en la Eucaristía. Como representante de todos los jóvenes de nuestra amada Iglesia Diosesana de Nezahualcóyotl, le expreso nuestro deseo de ser mejores personas, de cambiar el rumbo de nuestras comunidades, de buscar implantar ahí donde nos desarrollamos la civilización del amor. Al celebrar el año de la juventud, vivimos verdaderamente un momento de gracia al estar aquí a los pies de nuestra Madre del Cielo. Es un momento de gracia que usted y los obispos de nuestra patria nos brindaron desde la 99ª Asamblea Plenaria que tuvo lugar en la SEM hace tres años. Al haber escuchado nuestras inquietudes y nuestros anhelos, expresando que los jóvenes son los interlocutores y protagonistas prioritarios de la evangelización en el contexto social postmoderno. Por último, agradecemos a Dios el sínodo de los obispos al cual nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha convocado, que se celebrará en octubre de este año en Roma sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Monseñor Héctor Luis, con gran esperanza y con su ayuda, este sínodo será para nosotros un estímulo, un despertar, una llamada a una nueva conciencia y a un mayor compromiso en favor de una mejor sociedad. Gracias. Gracias. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Nos confiamos a la misericordia del Señor diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Respondemos, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Todos, Señor, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo. Con alegría todos cantamos. Gloria al Señor, que reina en el cielo, ten piedad de la paz a los hombres que amaré. Todos, Gloria al Señor, que reina en el cielo, ten piedad de la paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria, Gloria al Señor, que reina en el cielo, ten piedad de la paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, ten piedad de la paz a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en el cielo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad de nosotros. Oremos Dios nuestro, creador de todas las cosas que has establecido para el género humano el precepto del trabajo concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse escuchemos con la palabra de Dios nos exhorta a perseverar en la fe promoviendo la comunidad como discípulos misioneros de Jesucristo a ejemplo de Pablo que anuncia el Evangelio aún en medio de grandes tribulaciones del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad cuando lo rodearon los discípulos Pablo se levantó y regresó a la ciudad pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios en cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia predicaron en Perge y llegaron a Atalía de ahí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y como les había abierto a los paganos las puertas de la fe ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos Palabra de Dios Respondamos a la Palabra de Dios y junto con el salmista bendigamos al Señor eternamente Bendigamos al Señor eternamente Aleluya, aleluya Bendigamos al Señor eternamente que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles se bendigan que proclamen la gloria de tu reino y ven a conocer tus maravillas bendigamos al Señor eternamente Aleluya, aleluya que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino Señor es para siempre y tu imperio y tu imperio para todas las generaciones bendigamos al Señor eternamente Aleluya, aleluya Aleluya que mis labios que mis labios alaben al Señor que todos los seres lo bendigan ahora y por siempre bendigamos al Señor Señor eternamente Aleluya, aleluya El evangelista Mateo nos presenta la incredulidad de la gente ante la persona de Jesús sin embargo es una invitación a conocerlo amarlo y como en la primera lectura a seguir dando testimonio de Jesús en nuestra vida en el entorno donde nos desarrollamos de pie y con gran alegría entonemos el canto del Aleluya Aleluya, aleluya bendito sea el Señor día tras día que nos lleve en sus alas y nos salve aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya aleluya, aleluya 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 Gracias. 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 Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Cantemos nuevamente la aleluya e inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, pueden sentarse. Escuchemos atentos a nuestro obispo, cabeza y pastor, que así como los apóstoles instruían a la primera comunidad cristiana, así también ahora nosotros seremos instruidos con sus palabras. cuando hagan lo que tienen que hacer digan simplemente hemos hecho lo que nos toca en ese día en que conmemoramos el día del trabajo recordamos en la vida de la iglesia a San José Obrero que como acabamos de escuchar en el evangelio era un tanto despreciado también por su actividad al despreciar a su hijo al decir pues solamente es el hijo del carpintero también ya indicaba que era un oficio no muy bien visto entre la comunidad y de así y de esa manera todo aquel obrero que se dedica a su tarea y hacerla precisamente con responsabilidad muchas de las veces solo se toma de esa manera un simple obrero alguien más en la comunidad pero precisamente en nuestra diócesis desde hace ya más de 12 años que se inició este camino para poder ir realizando el plan de pastoral que hace un año le dábamos gracias al Señor porque podíamos contar ya con él y tenerlo en nuestras manos para irnos guiando e iluminando el camino de nuestra diócesis en particular y lo primero que encontramos y que se ha venido precisamente haciendo el esfuerzo por no solamente recibir la capacitación no solamente por ser instruidos con la palabra sino también ir reconociendo en nuestra vida diaria esa nueva manera esa nueva manera de pensar y sobre todo esa nueva manera de sentir la dignidad de la persona valorar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estén a nuestro lado bien sea que crea como nosotros o no bien sea que piense como nosotros o no sabemos que es hijo o hija de Dios por el hecho mismo de que existe y esto precisamente nos va llevando poco a poco a saber reconocer el valor de la persona ya no hablaremos de el dirigente o el dirigido ya no hablaremos solamente del que sabe y el que no sabe sino sobre todo reconocemos a un hijo a una hija de Dios que esté con todas sus capacidades o le falte alguna de ellas por el hecho de existir sabemos que somos valiosos delante de Dios y también debe ser delante de nosotros porque el domingo pasado se nos hablaba nuevamente en ese sentido de permanecer unidos a Cristo creer en Él en primer lugar y eso es lo que vamos haciendo en nuestra formación a la luz de este plan de pastoral ir rehaciendo nuestra fe en Cristo que es la primera tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros y desde Cristo como nos decía también en la palabra del domingo creer en el amor al prójimo y el amor al prójimo empieza por el respeto a la persona no por su condición social por su condición física sino sólo por el hecho de existir merece nuestro respeto no nos inclinemos no nos inclinemos como lo veíamos ayer en la primera lectura los que se querían inclinar ante San Pablo y Bernabé que hermoso ejemplo de estos grandes hombres que inmediatamente rechazaron e invitaron a que reconocieran a quien tenían que adorar no es a ningún hombre no es ante ningún hombre ante que tenemos que inclinar la cabeza y mucho menos por un mendrugo de pan mucho menos por algo que nos haga perder lo que Dios nos ha dado desde el principio nuestra dignidad aplaudir a una persona no más bien glorificar y alabar al Señor esto es lo que tenemos que hacer a Él tenemos que darle la gloria y a Él debemos permitir que reine nuestro hogar a ustedes queridos jóvenes de nuestra diócesis les recuerdo también lo que el Santo Padre Francisco en el Estadio Morelos en Morelia les dijera en su mensaje reconociendo y aceptando su dignidad no la vendan por nada no la vuelvan a perder por nada recupérenla y sepan siempre llevarla precisamente con dignidad son ciertamente la riqueza de nuestro país pero necesitamos trabajar con ustedes necesitamos estar cerca de ustedes no para poderles decir muchas veces el cómo porque ustedes lo pueden y lo saben hacer pero sí para poderlos acompañar e impulsar en los momentos en que pudieran tener el peligro de volver a perder o vender su dignidad por cualquier cosa manténganla siempre con ustedes y llévenla muy orgullosamente en todos los días de su vida mientras el Señor se los permita nuestro plan de pastoral no nos pide que tengamos un título que nos vayamos a decir que hemos terminado un grado más nos invita ante todo a que vayamos cambiando en nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana y eso es lo que nos irá indicando el que dejemos alguna etapa alguna de las fases en las cuales se va distribuyendo este plan de pastoral a través de los años no es porque hayamos terminado un texto por lo que podamos nosotros decir que podemos pasar a la siguiente fase es sobre todo porque empecemos a vivir desde nuestras familias de la parroquia más alejada de lo que es la cabecera episcopal que no puede serlo físicamente perdón lo es solamente físicamente pero no lo puede ser desde el corazón pues la familia más alejada físicamente de cada uno de nosotros ahí tiene que empezarse a vivir esta dignidad todo esto negativo que vivimos se puede ir revirtiendo hablemos más bien del respeto de la persona en nuestros hogares y no solamente lo hablemos sino sobre todo pongámoslo en práctica la familia es la escuela de humanismo más cercana que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder aprender a vivir el respeto a la persona hay que vivir la familia cristiana porque ahí hay miembros de todas las generaciones de edad madura infantes y ancianos aprendamos a enseñar el respeto y también dejémonos enseñar el respeto a los demás no es por lo que llevan puesto no es por lo que tienen acumulado es por el hecho mismo de existir que hay que saber respetar a nuestras personas y esto es lo que el señor nos invita ante todo y para poder llevar este mensaje hoy la palabra también nos recuerda que no es nada fácil los primeros evangelizadores también tuvieron que enfrentar aunque llevaban un mensaje de esperanza aunque cuando su mensaje era de vida no eran bien vistos eran rechazados y no nos debe preocupar a nosotros no nos debemos sentir tampoco completamente destruidos cuando a veces no somos aceptados cuando a veces puedan decirnos nuestros pecados de nuestra cara son nuestros no le están diciendo nada a Jesucristo y sin embargo a él también le dijeron quien es este el hijo del carpintero su propia familia dijo se ha vuelto loco venimos por él el evangelio ha sido predicado y seguirá siendo predicado de esa misma manera y la predicación también que sea además de nuestra palabra con nuestro testimonio por esto la invitación a todo este pueblo fiel y santo de Dios que peregrina en nuestra Dios es en el Zahualcoyo y que incluya todos los miembros de él esforcémonos por respetarnos por respetarnos como persona porque si decimos amar al Señor hay dos cosas que nos pueden indicar si lo amamos de verdad le obedecemos y le creemos no hay vuelta de hoja persona y dignidad persona y dignidad evangelio para nuestra sociedad persona y dignidad evangelio para nuestra sociedad de pie por favor unámonos en oración con una sola alma y un solo corazón de manera especial pidiendo por nuestros jóvenes que se preparan a celebrar con el Papa Francisco la Jornada Mundial de la Juventud hermanos en estos días de Pascua la iglesia nos anuncia sin descanso que Cristo ha resucitado y que ruega por nosotros ante el Padre oremos por tanto al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo diciendo te rogamos Señor por la Santa Iglesia de Dios para que con gozo y firmeza de testimonio de la resurrección de Cristo roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los hombres para que todos seamos sal y luz del mundo llevando con alegría y esperanza el amor misericordioso de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor por los pastores de nuestras comunidades para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los niños y adolescentes de nuestra diócesis para que sepan descubrir el amor de Dios manifestado en sus padres roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los jóvenes presentes en esta celebración para que reciban la palabra de Dios con un corazón dócil alejen todas sus dudas de fe y sean resonancia viva de tu amor en el mundo roguemos al Señor te rogamos Señor por todos nosotros y nuestras familias para que este tiempo de Pascua a la luz de la palabra te descubramos que Cristo es camino verdad y vida roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los movimientos diosesanos para que a través del carisma de Dios les conceda expresar su alegría porque su Cristo resucitado roguemos al Señor te rogamos Señor en un breve momento de silencio presentemosle al Señor lo que cada uno de nosotros trae en esta mañana en su corazón y ya que gracias al bautismo somos hermanos entre nosotros hacemos nuestras las intenciones de cada uno diciendo te rogamos Señor Dios y Padre nuestro que conoces la vida de los hombres y de nuestro tiempo sometidos a tantas dificultades y peligros escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno por Jesucristo tu hijo que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos hermanos y hermanas pueden sentarse presentemos al Señor nuestros dones y junto con ellos la vida y las acciones pastorales de nuestra Dios entonemos con gran alegría el canto de ofertor todos te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás por siempre Señor bendito serás por siempre Señor Señor, siempre tu estamos, bendito y el mal, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito oscuro lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, representados. Bendito es, Señor, bendito y el mal, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este par te lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Agiten las palmas todos como hermanos, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Bendito tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este paz que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Todos. Todos cantamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en provecho para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en la solemnidad y conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En voz alta, todos cantamos el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Poderoso del Universo, los cielos y la tierra, que están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Decimos, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado, por tu cruz y resurrección. Por eso ahora, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestros obispos Carlos Aguiar y Héctor Luis, y del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, y de los doferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, 24 sacerdotes asesinados, entre ellos uno de esta basílica, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, háganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra sopensa, como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Dios yo. Dios nombroso, glorioso, Todos cantamos en voz alta. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, te empieva de nosotros, te empieva. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Gracias. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no nos bendiga, 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 no nos bendiga. Para participar y recibir la Sagrada Comunión, por favor de no moverse de sus lugares y buscar el símbolo del cáliz y la hostia más cercano. Los sacerdotes irán hasta ahí. Solo levanten la mano, por favor. Cantemos con alegría el canto de comunión. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Todos cantamos. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Todos. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Venga la voz. Cristo en persona. Cristo en persona. Cristo en persona nos viene a liberar, de nuestro egoísmo y la división fatal. Todos cantamos. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Fuerte. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo, sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Todos. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. En el nombre del ángel, en el nombre eterno, Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Todos Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Levanten su mano para que les lleven la comunión a su lugar Eso, levanten su mano Todos cantamos Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este canto es alegre Este canto es alegre Vamos a participar con nuestras palmas Todos aplaudimos Todos Fuerte Todos cantamos Dorada por el sol El racismo que corta el viñador Se convierte en la hora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en la hora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Levanten la mano quienes faltan de comulgar Por allá La vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor Todos cantamos Todos cantamos Espigadora Dorada por el sol Todos Todos El racismo que corta el viñador Se convierte en la hora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Levanten su mano para que les lleven la Eucaristía En el cuerpo y la sangre del Señor Levanten la mano para que les lleven la Eucaristía Más suerte, no se oye. ¿Quiénes faltan por acá? Levanten la mano. Y con su pan acumulará. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermano se amará. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermano se amará. Todos cantamos. Espiga dorada por el sol. El racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Levanten su mano para que les lleve la Eucaristía a su lugar. Levanten la mano los que faltan. En la parte de atrás. Venga la voz. Venga la voz. ¡Venga la voz! ¡Venga la voz! ¡Venga la voz! ¡Venga la voz! Se convierten ahora en pan y vino de amor. ¡Venga la voz! 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 El racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí arriba, las palmas, ¿ya se cansaron? Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amará, una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amará. La vida adorada por el sol, el castigo que corta el guiñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Amén. 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 No se turbe, nada desparte, todos cantamos. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, aleluya. Nada desparte, nada desparte, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Alzamos nuestras manos. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, aleluya, aleluya. Vive. 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 Y todos cantamos con alegría a Jesús. Vive Jesús el Señor. Más fuerte. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Fuerte. Vive Jesús el Señor. ¿Quién vive? Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive. ¿Quién? Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive. Vive Jesús el Señor. ¡Sana Jesús! ¡Sana Jesús el Señor! ¡Fuerte! ¡Sana Jesús el Señor! ¡Sana Jesús el Señor! ¡Sana Jesús el Señor! Él sana, Él sana, Él sana. ¡Sana Jesús el Señor! ¡Sana Jesús! Sana, sana, sana Jesús, el Señor. A ver, todos cantamos fuerte. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Todos, arriba las manos, vive, el 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 vive. Nuestros hermanos seminaristas también los invitamos a alzar sus manos. Los padres, acompáñenos con las palmas, padres. El vive, el vive, el vive, el vive Jesús el Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos, alimentado Señor con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Les han repartido la oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Tienen ahí sus tarjetitas. Los invito a que nos unamos en este momento a hacer esta oración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oración de consagración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe. Decimos, Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, Tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, Maestra del Sacrificio Escondido y Silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez, intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de la dimensión de la Pastoral Juvenil de la Dios de Nezahualcóyotl, queremos invitar a todos los jóvenes de nuestra diócesis a que puedan participar en el mes de agosto a la Jornada Nacional de la Juventud que se va a celebrar precisamente aquí en la Basílica de Guadalupe. Será el 11 y el 12 de agosto. El Arquidiós de México ha pedido a la provincia de Tlalnepantla que seamos subsede porque se recibirá a los jóvenes de toda la República de México. Por lo tanto, en la Dios de Nezahualcóyotl albergaremos más o menos 2.500 jóvenes. Los invitamos para que se inscriban también ustedes y podamos juntos participar en este momento de gracia que Dios ha querido derramar en nuestra República Mexicana, sobre todo para todos los jóvenes. Los invitamos. La manera de inscribirse durante todo este mes de mayo se les hará saber a través de los grupos juveniles que hay en sus parroquias y al mismo tiempo a través de sus párrocos para que vayan inscribiéndose. Y por último, este hermoso evento que hemos tenido hoy en este día aquí en la Basílica de Guadalupe a los pies de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, se retransmitirá el día de mañana por Radio Nesa, perdón, el próximo lunes por Radio Nesa a las 4 de la tarde. Entonces, pongámonos en la sintonía de Cristo y al mismo tiempo en la sintonía de Radio Nesa para que podamos una vez más escuchar este evento hermoso que hemos celebrado hoy en este día. Nuestra Eucaristía ha sido en acción de gracias por estos 39 años de vida diosesana que estamos celebrando y encomendarnos a través de la Santísima Virgen al Señor en este caminar de un nuevo año encaminándonos precisamente hacia el aniversario número 40. Que todo lo que hagamos sirva precisamente para que el reino de Dios se vaya estableciendo en medio de nosotros y particularmente hagamos siempre su voluntad. Quiero invitarles a que al regresar a sus hogares por favor con los miembros de su familia que no han podido venir o aun pudiendo o no han podido estar aquí con nosotros no han querido lleguen y los abracen en primer lugar y después de haberles abrazado y poderles dar también un beso díganles que les aman mucho y les hacen una cruz en la frente al mismo tiempo que les dicen que los tuvimos presentes en esta Eucaristía todos han estado presentes y acostumbrémonos a hacerlo de esa manera ya no regañar porque no vas a misa el domingo al contrario llevarles ese poco de pan que llevamos cada uno de nosotros que es la palabra de Dios y si hemos recibido a Jesús en la Eucaristía llevamos también a Él en nuestro corazón no lleguemos con enojo a casa lleguemos con los brazos abiertos y hagamosles sentir que Dios lo sigue teniendo presente muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por su esfuerzo por venir desde las distintas parroquias en esta mañana para darle gracias a Dios muchas gracias nuevamente un aplauso para nuestra gran familia de Nezahualcóyos que el Señor esté con ustedes bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor inclinan su cabeza antes de recibir la bendición y responden amén después de cada invocación que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San José nos bendiga los proteja y los confirme en su paz que Cristo el Señor que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual los haga auténticos testigos de su evangelio que el Espíritu Santo que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y de amor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz demos un fuerte y emotivo aplauso a Jesús y a Santa María de Guadalupe al permitirnos reunirnos en su presencia y despidamos también con un fuerte aplauso a nuestro Padre y Pastor y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis gracias a todos por su entusiasmo fe y oración al participar de esta misa de acción de gracias por estos 39 años de vida de nuestra iglesia particular de Nezahualcóyotl persona y dignidad evangelio para nuestra sociedad persona y dignidad evangelio para nuestra sociedad persona y dignidad ¡Feliz regreso a casa a todos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Una porra para nuestro obispo. ¡Alabío! ¡Alabado! ¡Alabado! ¡El obispo! ¡El obispo! ¡Ra, ra, ra! Agradecemos a nombre de nuestro señor obispo a todos los integrantes de este coro que vienen a representar a los grupos parroquiales de toda nuestra diócesis de Nezahualcóyoto. Para ellos, un fuerte aplauso. ¡Pero fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Ok, no los hicieron cantar. Quieren seguir cantando en lo que se van yendo. También quiero agradecer a nombre de nuestro señor obispo al ingeniero Israel López, el director del coro. Gracias a él también y le damos un fuerte aplauso. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Canto de salida! Cantamos todos. Todos. No a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos y amé mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Todos cantamos. Madre, 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 Madre. Todos. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, de la rosa Jesús, a todas tus lindes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque no concedan y no dan tu amor. Todos. Madre, Madre, Madre. Fuerte. Madre, 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 Madre. Madre, Madre mía, de la rosa Jesús, a todas tus lindes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, de la rosa Jesús. Madre, 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 Madre mía, de la rosa Jesús, a todas tus lindes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Madre, Madre mía, de la rosa Jesús, a todas tus lindas. Todos cantamos. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. le vamos a cantar hasta el año que entra así que hay que cantar con ganas y fuerte a la Virgen Morena todos cantamos con alegría madre madre por llevarme a Jesús hazme a mí todos cantamos madre 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 Madre, Madre, Madre. En lo que sale la gente, a ver, la guadalupana, falta mucha gente por salir, una o dos estrofas, la guadalupana. Invitamos a los hermanos para que también canten, ¿verdad? En lo que sale la gente, falta mucha gente por salir. Todos aplaudimos. Desde el cielo, una hermosa mañana, todos. Desde el cielo, una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyac. Ya, a ver. Quedito, 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 quedito. Israel. Coro. Coro. Ya. Israel. Quedito, 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 quedito. Ya, gracias, gracias. Pues otra vez un aplauso al coro. Gracias. Nos vemos el próximo año, si Dios nos permite. Los de seguridad. Gracias. 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 Gracias.